... Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Bueno, vamos a iniciar nuestras entrevistas, pero antes la bienvenida, como siempre, cotidiana, de lunes a viernes. Y hoy es viernes. Y hoy es viernes, fin de semana. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo creo que, para comentar un poco las noticias de la víspera, que el Ministerio de Justicia hizo una importante intervención. Ayer se logró recuperar finalmente este inmueble, 18 mil metros, que ocupaba el señor Rodolfo Orillana, de la Fundación por los Niños del Perú. Una acción, lo vimos en la mañana, era impresionante la diligencia que se había realizado. Y se había concesionado con su familia, o sea, en 17 mil metros, ¿no? De forma fraudulenta, claro. Piscina, casas por todos lados, en los cerros y todo lo demás. Y ahora, ahora ya se ordenó presión preventiva, 15 meses. Pero a mí me está preocupando algo. Es decir, si el señor Benedicto Jiménez, que es coronel en retiro de la policía, artífice del grupo GEIN, que capturó a Bienvergumán, está muy comprometido, ¿por qué le dan comparecencia a las energías? Si se ha dicho que está muy comprometido con el tema. Hay algo que ahí no me parece que está muy clara la situación. En todo caso, el juez ha resuelto eso. Habrá que acatar. Él presentó un avias corpus, ¿no? Sí, presentó y le han dado, en ese caso, la razón. Pero en todo este problema, tengo entendido, con los operativos que se están llevando a cabo todos los días, están cayendo, pero así, centenares de requisitoriados. ¿Tú sabes cuántos son los requisitoriados en el Perú? ¿Sabías? No, no tengo idea. Un millón y pico con requisitorio. RQ. ¿Hay cárceles para ellos? No, no hay. Bueno, ese es otro tema. Lo que pasa es que hay gente que, por muchas razones, no se ha presentado a la justicia, que inmediatamente va a la lista y tienen su RQ. Entonces, cuando la policía los interviene y les piden documentos, aparece que está requisitoriado. Eso tiene que ser, digamos, una campaña para que esta gente vaya a los juzgados, se presente y levante los cargos que tienen en su contra. Bien. Vamos a hablar de Defensa Nacional. Vamos a hablar de Defensa Nacional. Vamos a hablar y vamos a conversar con dos distinguidos señores generales de nuestra Fuerza Aérea. La fuerza y la potencia está en el cielo, dicen. Y, obviamente, con Quiñones a la cabeza, el gran héroe nacional, ellos están a punto de celebrar, ya están casi en vísperes, hacer una celebración importante el día 23. Y los hemos invitado para conversar no solo sobre la gran capacidad que tiene nuestra Fuerza Aérea en la acción cívica, sino en su fuerza operativa, en su fuerza de vigilancia y disuasiva, además. Tengo entendido que la Fuerza Aérea de nuestro país ha sido repotenciada en los últimos tiempos y en buena hora que eso sí, esto haya ocurrido. Y, bueno, vamos a conversar con nuestros amigos, el general Carlos Chávez Caterino, que ya todo el mundo lo conoce, siempre sale en televisión, él es uno de los más asidos y muy colaborador con los medios de comunicación, y también don Rubén Gambarini, que también es general de la Fuerza Aérea. Y a ambos le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, don Alberto, Patricia, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a todos los rincones de nuestro país, trayendo el saludo de la Fuerza Aérea del Perú en el mes aniversario, en nuestro mes institucional. General Chávez, precisamente, se viene una fecha muy importante, el 23, un nuevo aniversario institucional. Y, ¿cómo hemos enmarcado, cómo hemos avanzado en términos de defensa nacional? Bueno, la Fuerza Aérea del Perú se encuentra verdaderamente comprometida con estas tareas de defensa, y es importante enmarcar de que este año es el centenario del natalicio de José Quiñones, el cual seguramente nos está viendo desde el cielo y debe estar muy complacido con las cosas que estamos haciendo al respecto. Por citar una de ellas, solamente estamos consolidando ya nuestro proyecto de convenio de coproducción de aeronaves de instrucción básica con la República de Corea. Los dos primeros aviones fabricados en Perú están en proceso en este momento. Los otros cuatro originales se están fabricando en Corea. Dos de ellos deben llegar y volar ya en el mes de octubre de este año, dentro de poco. También se ha consolidado la adquisición de dos nuevos aviones de transporte para tareas de integración nacional. Y hablando de eso, nosotros casualmente, dentro de las actividades del centenario institucional, tuvimos un ejercicio multinacional denominado Ejercicio Cooperación 3. Tres porque hubo un primero en Chile, un segundo virtual en Argentina, y el tercero se ha realizado en nuestro país este año, coincidiendo con el centenario del natalicio. Este ejercicio fue particularmente especial porque es la primera vez en la historia del Perú donde hemos recibido delegaciones de 13 fuerzas aéreas, aproximadamente 600 personas, que han venido con sus medios aéreos, aviones y helicópteros, para participar con nosotros en tareas de búsqueda, salvamento, rescate y ayuda humanitaria. Es un intercambio de experiencias. Exactamente, porque nosotros hemos participado en el ejercicio anterior real, que fue en Chile, bajo una agrupación denominada El Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas. En virtud de este ejercicio, la Fuerza Aérea quiere presentar oficialmente el libro denominado Mi Vida por Tu Vida. Es un libro pequeño en tamaño, pero grande en contenido, donde nosotros hacemos, en solamente tres capítulos, hay un recuento histórico de todas las grandes catástrofes que ha sufrido nuestro país, como el terremoto de Huaraz, por ejemplo, el terremoto de Pisco, aluviones, inundaciones, fenómeno del niño y niña que lo tenemos y probablemente lo tengamos pronto otra vez, y para los cuales la Fuerza Aérea también participa en la segunda tarea de su misión, que es el desarrollo socioeconómico nacional. Que son tareas humanitarias. Son tareas humanitarias, están en la misión de la Fuerza Aérea, asignada por Constitución, de tal manera que nosotros hemos tomado muy en serio este trabajo. Tenía esta publicación que les dejo a usted, don Alberto, para que por favor nos haga el honor de difundir el nombre de la Fuerza Aérea. Yo voy a confesar a la alegría, ya lo leí. Lo leí y me parece muy bueno. Me llegó un ejemplar de Buenafuente, entonces lo he leído hace tres, cuatro días. Extraordinario. Estoy bien indopinado. Estoy bien documentado. Se lo pasamos a Bati, entonces. Como un obsequio de la Fuerza Aérea para que siempre atentas a la crisis. Entonces ahí se ven todas las catástrofes que han afectado a nuestro país, cómo la Fuerza Aérea se ha desenvuelto atendiendo puentes aéreos y llevando ayuda, no solamente en estos casos, sino en zonas tan recónditas de nuestro país, como en nuestra selva norte, por ejemplo. Y en el tercer capítulo hay fotografías de los actores, de estas 600 personas, a sus aviones y sus helicópteros. Le he comentado a Patricia que hay helicópteros que han traído desde Canadá, desde Chile, desde Brasil, para volar con nosotros en estas tareas. He visto fotografías también. Y el segundo libro, ¿qué recoge? Este segundo libro, denominado La fotografía aérea en el Perú, es un ejemplar realmente muy valioso. Es una recopilación histórica de fotografías que tienen 50 o 60 años. ¿Este salió recién? De la historia antigua del Perú y de la historia reciente del Perú. Esta es una segunda edición. La primera edición se emitió en el año 2010 y a pedido de muchas personas amantes de la Fuerza Aérea y de la fotografía, hemos generado una segunda edición este año. Este está calentito, no creo que lo tenga todavía. No lo tengo, no lo tengo. Por eso sí lo voy a pedir para la biblioteca y la radio. Le hemos agregado valor traduciendo los textos al idioma inglés y le hemos introducido unas fotos muy interesantes que quiero mostrar justamente para dar introducción a nuestro tema principal del día. En el último segmento del libro hemos puesto fotografías de una realidad que nos está aquejando a todos. Quisiera que por favor la cámara me ayude. Hacia mi mano derecha tenemos una fotografía panorámica de la zona del Braem y hacia mi mano izquierda una fotografía... Ahí está, ahí la tenemos en pantalla. Exactamente, al lado izquierdo de la pantalla entonces una fotografía panorámica de los valles de los ríos Apurímac en Imantaro, en el Braem. Ah, los valles, pensé por algún momento que eran las pistas clandestinas. Vamos a verlo enseguida. Si la cámara me ayuda con la otra fotografía, por favor, es más impresionante aún, donde nosotros podemos ver una parte de nuestra selva amazónica en el departamento de Madre de Dios y la enorme depredación de la minería ilegal y contaminación. Entonces, yo quiero pasar la página y veamos aquí otra actividad ilícita muy grande que es el narcotráfico. Vemos ahí dos pistas clandestinas. Esas líneas. Estas líneas son pistas de aterrizaje clandestinas construidas para el aterrizaje y despegue de avionetas que sirven al narcotráfico. Entonces... Y a propósito, ¿no? Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional, que es parte de este gran trabajo de la Fuerza Aérea. Y vamos a, en todo caso, hacerle la posta ahora al general Gambarini, Rubén Gambarini, para que nos explique en qué consiste este sistema que ustedes encabezan y implementan. Sistema de Vigilancia Amazónico. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Ante todo, y justamente, el Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional es una iniciativa estratégica del Estado peruano que consiste en la implementación de un sistema integral, tecnológico e institucional para la recolección, sistematización, análisis y entrega de información sobre el territorio peruano, con dos fines, seguridad nacional y desarrollo socioeconómico. Y es muy interesante porque, mediante el empleo de alta tecnología, sensores embarcados en las aeronaves, radares desplegados en la Amazonía y otra serie de instrumentos tecnológicos que los domina justamente la Fuerza Aérea, se pretende adquirir una capacidad, incrementar la capacidad de la Fuerza Aérea para poder vigilar el territorio nacional y el espacio aéreo. ¿Contra qué? Tenemos actividades específicas, ilegales, como la minería informal, tal e ilegal, deforestación y, asimismo, narcotráfico, narcoterrorismo. Pero también esta tecnología nos va a permitir brindar información oportuna en tiempo real y para la planificación estratégica para el uso de los cultivos. La agricultura previendo oportunamente los desastres naturales que son los que afectan directamente que los cultivos puedan darse a tiempo y en la forma que uno esperaba. Este sistema está, digamos, tiene el apoyo de radares, dice usted, de sensores en los aviones. Pero de qué manera, y porque estuvo hace pocos días con el Ministro de Defensa, el Comandante General de la Fuerza Aérea, estuvo supervisando la construcción de un satélite, este satélite que se va a comprar a Francia a la empresa Airbus, que, de qué manera complementa este sistema de vigilancia. Bien, efectivamente, la información que proporcionaría el satélite sería una información inicial. Como sabemos, el satélite aproximadamente va a poder pasar más o menos por el territorio peruano en unas 15 veces al día. Pero sobre el mismo punto podría hacerlo una vez al día. Y luego, en otro pasaje, ya no sobre el mismo lugar, después de tres horas o posiblemente tres días, porque las órbitas no son completamente predecibles. Entonces, la información inicial que se podría obtener del satélite nos permitiría desplegar los medios aéreos con los sensores para poder determinar con mayor exactitud y precisión cuál es la información que se tiene sobre el territorio. Y asimismo, el sensor que va a tener el satélite es un sensor electroóptico que es aplicable para muchas funciones generales para obtener información en general para agricultura, para detectar campos clandestinos, actividades silales, etc. Pero los sensores que se pretende tener en el Sistema de Vigilancia Amazonas Nacional son otros sensores que nos permiten una mayor información, información mucho más rica en base a la tecnología como el radar de apertura sintética, tecnología empleada con sensores láser, con cámaras hiperespectrales, y cámaras digitales, entre otros. Y asimismo, los radares desplegados en tierra, más el radar instalado en un avión de control aeroespacial, nos permitiría controlar el espacio aéreo. ¿Contra qué? Principalmente contra el narcotráfico. Actualmente vemos en las noticias que no hay control de las avionetas que entran o salen del país trayendo dinero, llevando coca. Y lamentable, porque tenemos un panorama realmente que nos lleva a analizar que somos un país vulnerable ante este tipo de situaciones, se cometen delitos, mucha ilegalidad de por medio, pero no hay, parece, estos mecanismos de control. Entonces, este sistema de vigilancia resulta oportuno. Pero cuando a la gente, sobre todo desde el Estado, se le explica algunas cosas, siempre quiere conocer la repercusión directa en sus vidas. ¿Cuál es el impacto, no sé, económico, social, que permite tener ese sistema de vigilancia? Sí. La fuerza de Perú, consciente de que los recursos del Estado tienen que ser invertidos, esperando una rentabilidad en el pueblo peruano, contrató los servicios de una consultora de prestigio internacional como lo es Deloy. Y este es un policy brief, que también se los voy a dejar desde don Alberto, en el cual podemos, esta consultora plasma los resultados de ese estudio que duró aproximadamente seis meses. ¿Algunos de ellos? ¿Cuáles son? Sí, algunos de ellos. La rentabilidad del Estado peruano se incrementaría en 15 años, una vez implementado el sistema, en 1.15% del PBI, crecimiento del PBI. Esto equivale a 110 mil millones de soles, lo cual es 34 veces el presupuesto del MIDIS para obras sociales, es 18 veces la línea 2 del Metro de Lima, es cuatro veces más el impacto que va a ocasionar el TLC firmado entre el Perú, con China, Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Y lo que es más importante, es 39 veces la inversión que se haría para comprar, adquirir todos los sensores que son necesarios para implementar ese sistema de vigilancia amazónico y nacional. Y eso también da cuenta de todo el daño que hacen estas actividades ilícitas. Efectivamente. Ahora, desde la Fuerza Aérea, General Chávez, digamos, ¿cuáles son las experiencias internacionales? Porque nosotros tenemos mucho potencial, pero también nos nutrimos de experiencias de sistemas de control de otros países, de experiencias cercanas, por ejemplo, Colombia, con el tema de las FARC. ¿Cuáles son esas experiencias que se recogen a través de estas alianzas, estas estrategias de cooperación? Bueno, en primer lugar, es importante destacar que el territorio amazónico está compartido con cinco países, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Y eso hace la situación más compleja. Eso hace más complejo, porque las actividades ilícitas se han conformado en agrupaciones para poder delinquir alrededor de todo este territorio, que en el Perú solamente es aproximadamente el 60-65% del territorio nacional. Entonces, nosotros los que vivimos en la costa, a veces no sabemos bien qué es lo que está pasando al otro lado de la cordillera. Y es un territorio sumamente rico, no solamente por las riquezas que guarda, sino porque se va a convertir en el mediano y largo plazo en la reserva estratégica de nuestro país y de todos los peruanos. Y el pulmón del mundo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de la protección amazónica es compartida con todos los gobiernos que acabo de mencionar. Y podemos mencionar, por ejemplo, la experiencia de Brasil. Brasil ha dividido su territorio nacional, su aeroespacio, en diferentes centros de control, denominado SINDACTA por ellos, y han logrado implementar progresivamente un sistema de radares, una cadena de sensores, que no solamente están en tierra, sino que están aerotransportados, como lo dijo el general Gambarini. Y con esto, ellos han dado un extraordinario paso tecnológico adelante para poder ejercer el control debido, que es responsabilidad del Estado, sobre los recursos naturales que tiene Brasil en la Amazonía. Pero recordemos que los principales ríos amazónicos no nacen en Brasil, nacen en el Perú. El Amazonas, que es el principal río del Amazonas y uno de los principales del mundo, nacen en Perú. Tenemos el Marañón, el Ucayali y otros que nacen en territorio peruano. Y tenemos que protegerlos de la minería ilegal que los contamina con metales pesados, como mercurio, lo hemos visto en las fotografías hace un momento. Entonces, nosotros tenemos un intercambio tecnológico y cultural muy importante con ellos. Pero llega el momento en que el Estado peruano también tiene que poner su parte. De la frontera para allá, en el lado brasilero, está caminando bastante bien. Y de la frontera para acá, en el lado peruano, nosotros hemos tomado la responsabilidad muy en serio. Un oficial general de la Fuerza Aérea es el director del proyecto Ahora. Y estamos en una agresiva campaña de difusión de este programa de vigilancia de nuestra selva, porque es importantísimo proteger el recurso natural, el recurso hídrico, la biodiversidad de las especies vivas en esta región. Entonces, consideramos que es importantísimo. Este proyecto no es de ahora, este proyecto tiene 14 años. Entonces, nosotros estamos comprometidos verdaderamente con el proyecto. Se ha avanzado muchísimo. Hemos recibido asesoría externa también. Y estamos ahora a puertas de consolidar un proyecto de inversión pública, que podría explicarlo un poco mejor el general Gambarini al respecto. Sí, eso quería justamente preguntarle al general Gambarini. Respecto a, digamos, a la participación, ¿todo el personal técnico es FAP o es también civil? O sea, ¿quiénes participan en este proyecto? Hay que precisar acá dos aspectos. El sistema de vigilancia amazónico nacional, por ley, está encargada como función a la Fuerza Aérea del Perú. El decreto legislativo 11.39 de diciembre del 2012 establece que la Fuerza Aérea Perú es la encargada y responsable de conducir el sistema de vigilancia. Lo que propone igualmente la Fuerza Aérea es la creación del sistema de protección a través de un proyecto de ley que sería un organismo del más alto nivel del Estado que pueda reunir a todos los organismos del Estado responsables de la protección de la Amazonía. Ese sería el sistema de protección amazónico nacional, tal cual lo tiene Brasil. Así que hemos, de cierta manera, analizado el sistema brasileño por el intercambio de experiencias que tenemos. Ellos lo tienen de esta manera y les está funcionando muy bien. Por dar solamente un ejemplo y estadística, ellos cuando empezaron a implementar su sistema, y por el año 2006, tenían como 26 mil kilómetros cuadrados de áreas deforestadas anuales. Entonces, actualmente esta cifra se ha reducido a 4 mil hectáreas aproximadamente. 4 mil kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, es un sistema que les está a ellos solucionando el problema de conservación de la Amazonía. Y justamente el Perú del año 2003 firmó una alianza estratégica con Brasil basado en tres ejes. El primer eje, integración económica. El segundo eje de las IRSA. Y el tercer eje, el sistema de vigilancia amazónico y el sistema de protección amazónico. Y es por eso que estamos trabajando justamente en desarrollar este proyecto de inversión pública que se encuentra actualmente en evaluación en la Opi Mindef, en su parte final de evaluación para su... ¿De qué multos generales estamos hablando? De inversión pública. Estamos hablando de un monte de 2 mil 735 millones de soles. Que como dije, los estudios de Deloitte han confirmado, bueno, han probado científicamente solamente midiendo 5 variales. Que el estudio, perdón, la rentabilidad del proyecto es 39 veces más proyectado al 2030. ¿Y quiénes son los encargados? O sea, ¿cómo se maneja este sistema de vigilancia? Básicamente es sobrevuelos, es monitoreo satelital, ¿cómo lo aplican? Se usaría la información satelital y posteriormente también con los aviones de censuramiento remoto, los sensores que son colocados en aeronaves para poder mapear el territorio amazónico y mediante la comparación de imágenes poder determinar si es que un área está siendo desforestada o se está realizando una actividad ilegal o también con fines definitivamente de desarrollo socioeconómico. ¿Y eso le permite la intervención de otras autoridades? Efectivamente. Esto nos permitiría dar información oportuna, real, a las autoridades para poder de una manera conjunta actuar sobre lo que se ha visto en las autoridades. O sea, su aplicación es multisectorial, obviamente. Es multisectorial y para esto la Fuerza Aérea desarrollaría tres centros regionales, uno en Iquitos, otro en Pucalpa y otro en Puerto Maldonado, para que la información de esta manera pueda ser inmediatamente procesada y entregada en estos sitios y poder canalizar la información inmediata para poder actuar oportunamente. Madre de Dios. Efectivamente, Puerto Maldonado cubriría todo el sector de Madre de Dios. La zona del Braen también está comprometida en toda esa zona. Hablemos un poquito, General, de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, ¿no? Porque hace dos días he visto que el Ministro de Defensa ha suscrito un convenio para la transferencia de un buque que está habiendo las características, ayer me hicieron llegar, puede cargar muchas toneladas de alimentos para situaciones de emergencia. En este momento la flota aérea de transporte, por ejemplo, los famosos, yo tuve la oportunidad hace casi 40 años de subir a un Hércules, ¿no? Y tengo entendido que ese mismo Hércules con esa misma matrícula todavía está operativo. Lo acabo de ver, el hoyo no puede ser que todavía siga operativo. Sí, 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 operativo. El avión Hércules es el avión de transporte mejor construido en el mundo. En el mundo, sí. Vuela prácticamente en todas las fuerzas aéreas. El famoso C-130 que le llaman, ¿no? Hay varios modelos. Ya. Hay varios modelos de Hércules. Pero el que tenemos ustedes es eso. El que tenemos nosotros es el L-120. Un poquito más grande que el C-130. Ya, de acuerdo. Pero básicamente es la misma estructura. Pero siguen operativos. Claro, claro, siguen operativos porque es una máquina extraordinaria. Se les hace el mantenimiento debido, se les renuevan los motores cada cierto tiempo y siguen volando y siguen prestando servicio a todos los peruanos en los rincones más alejados del territorio nacional. Pero en relación a eso, este gobierno está comprometido en repotenciar las capacidades de la aviación de transporte, específicamente respondiendo a su pregunta. Y le puedo mencionar, por ejemplo, que se ha suscrito el convenio para la adquisición de dos aviones de transporte medianos C-27J. A Italia. A Italia. Se prevé incrementar esta compra a dos aviones adicionales antes de fin de año mediante un proyecto de inversión pública que ha sido proyectado para su empleo operativo en los próximos 25 a 30 años. Las aeronaves son elementos de muy alto valor y no pueden utilizarse por un corto tiempo. Están hechos para volar entre 25 y 30 años con seguridad. ¿Se han potenciado los acaso a un barrio también, te contendido? ¿Helicópteros? Ya desde el gobierno anterior se han firmado contratos en virtud del núcleo básico de defensa. También se han comprado 12 aviones Twin Otter para hacer servicio en la selva, 7 de los cuales ya llegaron en vuelo desde Canadá. Y los otros 5 se prevé que lleguen antes de diciembre de este año para poder dar servicio a toda la región. Estamos en buena situación operativa. Y hablando de los cércules también, estamos nosotros haciendo los estudios para comprar dos cércules nuevos para reemplazar los que ya tienen pues casi cuatro décadas de servicio y de esta manera poder continuar con el servicio de integración a nivel nacional cuando es requerido y sobre todo en las tareas de búsqueda, salvamento y ayuda. ¿Se acuerda el piloto cuando subí y abordé ese y nos fuimos para Centroamérica? ¿Se acuerda? Medina, no sé si acuerda usted. Era mayor. Y un día me lo encuentro y era comandante general. Ayer había sido el piloto del Épulo. Pero eso ha sido antes de ayer, don Alberto. ¿Ah? Eso ha sido antes de ayer. Bueno, pero definitivamente hay muchas cosas que la población desconoce sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Y toda la capacidad, no solo operativa, sino también en temas humanitarios que ustedes desarrollan. Decía que este año es particularmente especial. ¿Qué actividades han programado para conmemorar este nuevo aniversario institucional? Bueno, nosotros hemos enmarcado todas las actividades de este año dentro de la conmemoración del centenario del natalicio Nuestro Héroe. El centenario lo hemos celebrado en el mes de abril y ahí tuvimos el lanzamiento de otras publicaciones. El Banco Central de Reserva ha emitido una moneda de plata conmemorativa, que es una moneda de colección preciosa. El Banco Central de Reserva ha emitido estampillas conmemorativas que están volando por todo el mundo. El Banco de la Nación ha emitido tarjetas de débito que están circulando dentro de todo el país. Y nosotros estamos, pues, bueno, se hizo el ejercicio multinacional, cuyo libro ya tendré, Pati. Y ahora durante el mes de julio tenemos nosotros programado la colocación de unas ofrendas florales en la Plaza Quillano de San Borja, este sábado, el día de mañana, y el día 23 de julio tenemos una ceremonia de aniversario institucional. Con presencia el jefe de Estado, ¿no? El señor presidente nos va a honrar con su presencia ese día. Tenemos una ceremonia solemne. Voy a asistir porque me estoy aprendiendo el himno de la corcera. De todas maneras, don Alberto. Bienvenido, por supuesto, sí. Y tenemos previsto también el desfile de nuestras tropas, de nuestros cadetes, de nuestros alumnos. Y las condiciones meteorológicas lo permiten también un desfile aéreo. Muy bien. Ojalá, porque eso la población también lo disfruta. Exactamente. Hace unos días he sentido aviones. Han estado, ¿no? Estaban practicando. Un poquito de sol salieron, ¿no? Un poquito para sobrevolar, sí. Los aviones pueden volar con malas condiciones meteorológicas. Para una exhibición aérea tiene que haber buenas condiciones. Bueno, está saliendo solcito estos días. Así que yo creo que parece ya... Bueno, queremos agradecer la presencia de dos señores generales de la Fuerza Aérea del Perú. Don Carlos Chávez, que como ustedes saben es el director de informaciones de la Fuerza Aérea. Igualmente, el encargado, el jefe del proyecto que nos acaba de mencionar el Sistema de Vigilancia Amazónica Nacional, el general Rubén Gamberini, que nos han explicado en detalle la importancia de este proyecto. Agradecerle su presencia y siempre las puertas abiertas de Radio Nacional ahora en plataforma, radio y televisión simultánea, porque hemos llegado en simultáneo a todo el país. Lo que puedo yo agregar antes de la despedida de Patricia es que tú estás en buena forma como para ser miembro de la Reserva. Porque yo soy agilita. Estás agilita, así que el general va a tomar nota. Te van a convocar para que seas parte de la Reserva. ¿Puede ser entonces una reservista? Claro. Puede ser. Bueno, en la policía alguna vez me dijeron Fénix. Ah, me parecía Fénix. Sí, con las botas altas y parecía una Fénix. Bueno, además, nuestra compañera tiene un metro ochenta y sigue creciendo. La verdad que estoy preocupado. En promoción. Yo amo si ustedes... Tengo tres cojines acá para estar más o menos de su nivel. O sea que para eso. Bueno, Alberto, gracias. Dispide el programa. Gracias por acompañarnos este día. Interesante el tema. Y amigos, gracias, amigos, por su compañía. Nos recontramos el día lunes, como siempre. Buen fin de semana. ¡Gracias!